Música 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 ¿Quién te pegó, chula? Dale, contá. ¿Me decís quién te pegó? Me traes una grapa. Después, dale. Fue él, está como... Fue Néstor, ¿no? Ey, Fue Néstor. ¿Cómo te va a pegar Néstor? ¿Cómo te vas a dejar pe... Una mujer como vos se va a dejar pe... Me pegás soledad. Dime dónde para el estúpido. ¿Para qué vine? ¡Para, para! Si somos tus amigos, te vamos a escuchar. Hablá, dale, contános. Ya está, chico. Lo que pasó, pasó, ya está. Ya pasó, pasó. Bueno, esperá que te voy a traer una grapa. Me tocó montar. A ver qué, ¿qué te pasó? Vos también, pendejo. No, no, yo sé dónde encontrarlo. Yo sé dónde encontrarlo. ¿Eh? Yo sé dónde encontrarlo. Para, no hace falta. No, no hace falta, ¿qué no hace falta? ¿Qué no hace falta? Yo te acompaño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le van a ir a pegar todo? Sí, lo voy a pegar todo, chico. Bueno, pará. No, no hace falta. No, no hace falta. Che, Emi, Emi, viste, viste el tucho. No es el mejor hombre del mundo. Ay, dale, cortá la fe, le cortá la fe. Todavía se dice así, ¿no? Ay, mirá vos, cómo te la puso, este chabón. ¿Quién es? Bueno, chicos, ¿cómo les fue? ¿Qué dijo el médico? En enero no te comprometas. Enero, vamos, todavía, ya. Enero, llama a tu mamá porque llamó como diez veces. Escuchame, hay una ecografía más, le hicieron. Tiene la nariz. Y se ve. Está formado. Ya está formado. A esta altura está formado. Viste, como que están, como la orejita, igual que la oreja, así que la oreja, viste, que se meten así. Espectacular. Escuchame, voy a ir al taller, seguíle contando buenas cosas. Vas al taller, decíle a vos que te dé la lista para comprar los repuestos en Guarnes. Sí. No podía comprar vos en el pará. Bueno, bueno, voy para allá. Escuchame, contales. ¿El taller va así? No, tengo ahí más, melúco, mamá. No, vale, que está bien. Escuchame, quedemos ahí. Eh, eh. Espectacular. Ya está formado. Voy a acostar un ratito. Bueno, andá, ya cuando me ha. ¿Cómo se está? Acá se paga peaje, venga. ¿Dónde va? Está buscando. ¿Está buscando a Jorge? Sí. ¿Dónde está Jorge? Se fue. Que a la plaza otra vez. Que la mano esté otra vez a la plaza. No, yo no lo manté a ningún lado. Yo no soy la mamá. Se fue, se fue, vaya a saber. Se fue, no se puede quedar acá, mi amor. Pero es el marido de Roxy. No es el marido de Roxy. Es el ex marido de Roxy. Y no puede estar acá con nosotros. Enténdelo, por favor, te lo pido. Pero, mirá, yo ya sé que no es muy piola y que dice muchas cosas y dice cosas que no son interesantes o que son aburridas. Pero, pero, ¿por qué lo mandas a la plaza? Yo no lo mandé a ningún lado. Simplemente le dije eso, que no puede estar acá. Entendés, tenés que entenderlo, mi amor. No, yo no quiero que duermas atrás en la plaza. Nosotros recién ahora estamos empezando a salir de un pozo donde nos sentíamos, no sé, cada vez más lejos el uno del otro, ¿viste? Y vos sabés que yo a tu hermano lo adoro, lo amo. Pero bueno, recién ahora, a partir de la terapia, él empieza como a reconocer cosas que antes ni siquiera registraba. Y es todo gracias a eso. Porque con Horacio podemos empezar a decirnos las cosas, las cosas que no te animás de golpe para decirte de frente, sin lastimarse. Eso es bárbaro, ¿entendés? Dale, vamos adentro, comés algo, tomás algo, estás muerta de calor. No, ya comí, si vine, como López, no tenía ganas de volver a la clínica y vine un ratito a llamar con vos. Que estoy mal, López, estoy mal. Hoy me llegaron las reservas de Capilla del Monte y me cayó la ficha, ¿viste? Ya está, ya fue. Y yo, yo estoy enamorada. La verdad es que yo estoy enamorada de tu, yo esas cosas no cambian, ¿viste? Yo lo amo, pero es que yo no sé, no sé qué pensar. Bueno, pero ¿qué es lo que a vos no termina de cerrarte? ¿Qué es lo que te pone mal? Porque suponiendo, poniendo toda mi buena... A ver, predisponiéndome bien, suponiendo que acepto que no le dijo a esta mujer para no herirla que estaba de novio conmigo. Muy bien, ¿por qué no me contó a mí que la tenía en la pensión? ¿O por qué no me hace partís? Mirá, yo estoy viendo en análisis cosas realmente, por ejemplo, el miedo a perder a la persona que amás. De golpe te hace hacer cosas o no decir cosas, ¿viste? Que después no podés explicar. Yo estoy segura que algo de eso le pasa a Tucho. Si querés, yo lo consulto con Horacio. Pero lo importante sos vos. Lo que te pasa a vos, lo que estás sintiendo vos, lo que pensás hacer vos ahora. ¿Qué es lo que querés? No sé, yo por el momento tengo mucha bronca. Pero por el momento tengo mucha tristeza y me siento muy sola y lo extraño mucho. No sé, no sé. Yo no sé qué hacer, Roxy. ¿Nunca pensaste en hacer terapia, Isa? ¡Benito! Vení. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Bení! ¿Qué pasa? La golpearon a la chula, Benito. ¿Para quién la golpearon? Néstor, Néstor, subí. ¿Pero qué hizo ese turro ahora? Ese turro. Ese turro, a ver cuándo la agarre yo. Venga, venga, venga. Mamá, te mando estas mantas. ¿Qué más? No, no. No, son horribles. No, no, no. Dejá. Mamá siempre me quiere enganchar lo viejo. No, 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 dame. No, yo me las voy a comprar nuevas. Total, me van a salir tres manos. O si no, ¿por qué no se las llevas a la hermana Gloria? ¿Eh? Que van a ser más útiles. No, bueno, yo voy a hacerlas vos. ¿Por qué yo? ¿Y vos no podés ir? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. No me digas que no te pasa nada. Bueno, lo que pasa es que... Nada, que no tengo ganas de ir al hogar. No sé si quiero ver a la hermana Gloria. No tengo ganas de que me digan lo que tengo que hacer. Y ella siempre me habla de mi vocación. ¿Pero qué es lo que vos querés hacer? No sé qué quiero hacer. Estoy perdida. No sé qué quiero. Voy a decirle a ser Juan. ¿Quién es Juan? El vecino. ¿Eh? ¿Juan? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? Juan. ¿Bien? ¿Vos? Bien, ella es mi hermana. Hola. Luciana. ¿Cómo estás? De Juan. ¿Qué decís? ¿Está bien? Bien, bien. ¿Querés tomar algo? No, no, gracias. Pasaba porque me estoy yendo a la ferretería y pensé que por ahí estabas necesitando algún clavo, un tornillo, algo. No, no, creo que está todo más o menos bien. No, nada. Está todo bien. ¿Qué te iba a decir? Mañana vamos a hacer una fiesta acá, a inauguración. Ah, no me digas, mira. Si querés, venite. Qué bueno. Así que nos es de paso a mis amigos. Dale, dale. Bueno, podés venir con tu novia si querés. ¿Quién? Tu novia. No, no, no tengo novia. No importa, ¿no? No. Bueno, venite solo. Bueno, vengo solo. Solo. Ok. Chau. 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 Nada, entonces te necesitas ahora. No, no. Chau. Es un bombón. Sí. No, no, no. No, no, no. Pero entonces cambia. Andá ahí en lo de Agustín, viste, lo cambiaron al kiosco, puse un despacho de pan ahora. Que no es lo mismo que la panadería. La panadería era la de antes. Vos te levantabas en la mañana y sentías el olor al pan. Ahora sentís el olor al despacho de pan, que no es lo mismo. Si no hay bolas de frailes, comprame esa vez cual la palmerita esa grande. Con mucho azúcar, ¿entendés? Bueno, no compre más, porque si no, este... ¿Vos no sentiste ayer un ruido así como que estaban cerruchando el bosque de los Arrayanes, más o menos? No, no. ¿Acá? No. Viste que cuando duermo no escucho nada. ¿Vos sabés que me parece que Jorge Olmo durmió acá? ¿Por qué? Porque si me parece que lo traje un ancho entre el cuarto mío, además. No sé dónde dormía, pero el cuarto mío era un picnic viejo. Parecía el festival de Gusto. Ahí. Y creo que la nena lo dejó entrar a la casa. No tenés la culpa por consentir. Y creo que la nena lo dejó entrar a la casa porque vos se lo permitiste. Si no fuiste vos... Sí, porque vos sos la que la consentís. Pero si yo la cuido más que vos, la nena. Vos la consentís demasiado. ¿Vos cuidás? Sí, sí. ¿Vos cuidás? ¿Vos cuidás? ¿A quién? Yo la cuidás vos. Yo la cuido a la nena. Pero ¿sabés lo único que cuidás vos? Es el capital de las tabaquerías. Es lo único. Vos cuidás que no se fundan las tabaquerías. Como yo fumo y el tema importante lo dejamos con él. Así que te anotaste en lo de... En lo de los premios estos que van a dar de los escritores. ¿Qué te contó? Me contó Jorge, sí. Que va a ganar él, me dijo. Va a ganar vos, ¿no? Va a ganar él o cualquiera de las 5.000 personas que se anotan. 5.000? Pero vas a ganar vos, seguro. ¿Eh? ¿Ahora te vas con eso vos? Una plaza con Jorge. Vení para acá. Vení para acá, Loli. ¿A lo que dijiste? Habrá bien, ¿eh? ¿Eh? Voy a dejar la cara. ¡Néstor! ¡Eh! ¡Dale, abrí, maricón! ¡Dale! ¡Dale, que anda por ahí a la mujer! ¡Dale! ¡Para, para, para! ¡Para que no se asusta! ¡Dale, abrí! ¡Néstor! ¡Si se está enganchero, Néstor! ¡Dale! ¡Srashing! ¡Están desculpas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quieren? ¡Ah! 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 ¡Gracias!